Buenas tardes, bienvenidos a nuestra transmisión en vivo, las oportunidades que se abren a futuro en los mercados internacionales, evento organizado por Da Vivienda Corredores, comisionista de Bolsa. Contamos hoy con la participación de Gabriela Santos, de JP Morgan, y Lucas Toro, gerente de negocios internacionales de Da Vivienda Corredores. Síganos en nuestras redes sociales para mantenerse al tanto de las novedades económicas y los invitamos a que se agenden para el próximo jueves a nuestro siguiente evento. Damos paso a Lucas Toro. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por asistir a este evento. Bienvenidos al primer streaming de mercados internacionales de Da Vivienda Corredores. Para nuestro lanzamiento tenemos una invitada muy especial, Gabriela Santos, como ya lo mencionaban. Ella trabaja para JP Morgan Asset Management, es estratega de mercados globales con base en Nueva York y es la encargada de presentar en forma detallada la perspectiva económica de la firma a clientes tanto institucionales como retail de toda América Latina y Estados Unidos. Entonces, bienvenida, Gabriela, y muchas gracias por aceptarnos la invitación. Claro, muchas gracias, Lucas, y muy buenas tardes a todos. Un placer estar aquí con ustedes. Listo. Entonces, antes de empezar y entrar en materia, digamos que no se les olvide, por favor, hacer las preguntas en el chat, que se encuentra en la parte inferior derecha. Al final vamos a hacer algunas de las preguntas que haga todo el público. Entonces, ya empezando, Gabriela, entonces nos gustaría, hemos visto importantes caídas en todos los mercados globales. Hemos visto caídas sobre todo en marzo, cuando empezó todo este tema de la pandemia, digamos, vimos afectaciones a todo, a todo nivel global, en todos los diferentes mercados, y esto es básicamente porque se dio una parada en las economías, mucha gente desempleada. Entonces, no sé si nos puedas contar un poco en los mercados, en los mercados, cómo fue esta reacción. Sí, y muy importante considerar a dónde estábamos en enero, ¿no? Habíamos entrado en el año esperando un año positivo de crecimiento en todas las principales regiones y hacer el año número 11 de crecimiento económico global desde la última recesión, y entonces era un año donde los inversionistas estaban posicionados para retornos positivos en activos de riesgo. El problema fue cuán rápido cambió la perspectiva, ¿no? Fue exactamente como mencionaste, el shock de la cuestión de salud, del COVID, pasando como una ola por todo el mundo, causando muchas restricciones de actividad, y entonces rápido la perspectiva se cambió para una recesión global. Y un segundo shock de relevancia más para algunos países, algunos sectores, que es la caída también muy profunda del precio del petróleo, lo impactó mucho la perspectiva también para mercados más relacionados a energía. Y eso fue principalmente, vimos esta caída en la primera fase de reacción del mercado. Y tenemos un slide, si lo mostramos, que separa exactamente la reacción del mercado en fases distintas. Exactamente esta, a la izquierda tuvimos, mostramos la peor fase, que fue la primera desde 19 de febrero hasta 23 de marzo, que fue exactamente el periodo de los inversionistas comprender en el cambio de escenario, reposicionarse, y fue también un poco de un momento de pánico, ¿no? Porque nadie sabía exactamente a dónde íbamos, ya que el shock era tan severo y con también tanto poco comparación histórica, ¿no? Siendo una cuestión de salud. Y si miramos aquí, bueno, vimos caídas muy fuertes de más de 25% en acciones, eso incluyendo tanto en Asia, Europa, Estados Unidos, y particularmente un poquito más severa, 40% en la TAM. Tuvimos también en mercados de renta fija caída en los precios de bonos de más riesgo, entonces caída en crédito, tanto investment rate, cuanto high yield, y también en deuda emergente. Básicamente la única cosa, dos cosas que funcionaron en esta primera fase de pánico fueron los bonos del gobierno de Estados Unidos, los treasuries, y el dólar como moneda. Fortunadamente pasamos por una segunda fase, mucho mejor, a donde tuvimos una recuperación exactamente en estos mercados más golpeados, que es lo que mostramos aquí en el segundo gráfico. Esta fue una fase que empezó desde el 23 de marzo hasta el 30 de abril. ¿Qué pasó? Bueno, finalmente empezamos a escuchar cosas más positivas. Escuchamos de los bancos centrales que estaban dispuestos y listos para ayudar, cortando tasas, ayudando con la liquidez en los mercados. Escuchamos de autoridades fiscales en muchos países, especialmente en países desarrollados, anuncios de paquetes gigantes de ayuda fiscal a los hogares y las compañías afectadas. Y por fin empezamos a ver que el distanciamiento social impacta mucho el crecimiento, pero ayuda con la cuestión de salud. Entonces empezamos a ver noticias mejores de una disminución del riesgo de los niveles de infección en Europa, Estados Unidos, ¿no? Los países que estaban muy, muy impactados. Y ahora, Lucas, consideramos que estamos ahora aquí, que estamos en el mes de mayo, en una tercera fase. Ya capturamos mucho la recesión en la primera fase, capturamos las buenas noticias en la segunda, y ahora estamos en una fase de intentar descubrir un poco mejor a dónde vamos. ¿A dónde vamos en el próximo trimestre, próximos seis meses, próximos doce meses? ¿Cómo va a ser el proceso de reabertura de las economías? ¿Va a ser fácil? ¿Va a ser rápido? ¿Qué va a pasar con los niveles de infección? Entonces vemos aquí, sí, muchos movimientos en los mercados en las últimas casi tres semanas, mientras que esperamos a tener un poquito más de información. Listo, perfecto. Tengo una pregunta. Entonces, digamos que hablando de las acciones en Estados Unidos, para empezar con el tema de renta variable, el Standard & Poor's, que es de los principales índices accionarios de Estados Unidos y del mundo en general, llegó a caer hasta el 30% en su peor momento de marzo, y hoy ya va tan solo menos 8%, alrededor de menos 8, menos 10%. ¿Por qué crees que se da esta recuperación tan fuerte? Sobre todo teniendo en cuenta que las peticiones iniciales de desempleo en Estados Unidos ya suman alrededor de 40 millones desde que empezó este tema del virus. Entonces, ¿esa recuperación está muy influenciada por toda la liquidez que están dando o es una recuperación de verdad un poco porque las economías ya se ven mucho más cerca a volver a abrir? Sí, en mi opinión es una combinación de cuatro cosas. Primero es exactamente este punto de que el peor de la restricción de actividad ya lo vimos en Estados Unidos. El peor mes fue el mes de abril, estaba todo cerrado el país. Ahora que ya estamos en mayo, todos los estados ya están abiertos otra vez. No va a ser rápido la recuperación, pero ya pasamos a una fase un poquito mejor en términos de actividad. Entonces, los mercados siempre mirando adelante y ya imaginando una recuperación lenta a largo de los próximos meses. Número dos, sí, fue la ayuda de liquidez por la parte de la Reserva Federal, lo que ayudó a arreglar un poco el pánico que tuvimos en los mercados en la primera fase. Número dos fue la ayuda fiscal y esa ayuda fiscal es muy importante exactamente para estas 40 millones de personas que han perdido su empleo. Entonces, no es un estímulo fiscal, pero es una ayuda emergencial para estas personas que los van a ayudar a seguir pagando su deuda, su pagamiento de hipoteca, de tarjeta de crédito y seguir comprando comida, seguir viviendo ok, ¿no? En este momento todavía difícil. Y por fin, un cuarto tema que mencionamos mucho es que hablamos siempre mucho de la economía, pero siempre tenemos que recordar que el mercado no es necesariamente lo mismo que la economía. Y una cosa interesante es que estas industrias que están siendo muy impactadas por el distanciamiento social, el COVID, cosas como restaurantes, aerolíneas, hoteles, son claro relevantes, pero son mucho más relevantes para la economía que para el mercado de Estados Unidos. Para el mercado de U.S., 35% del índice son sectores que no tienen nada a ver con eso y que la verdad es que están ganando con el mundo COVID, que es el sector tecnológico y el sector de salud. Entonces, cuatro cosas que explican un poco porque tuvimos un repunte tan fuerte en acciones de U.S. y particularmente en U.S. en comparación a otras regiones que han tenido un repunte pero un poco menos fuerte. Claro. En ese tema de las acciones que tú hablas, acciones tecnológicas, vemos que el índice de tecnología de la información al interior del Standard & Poor's va alrededor del 6% año corrido positivo. Mientras, por ejemplo, sectores como el financiero o de bancos va a menos 28%, energía también muy por debajo de eso. La pregunta es entonces, ¿hacia dónde ves tu oportunidad de inversión? O sea, uno debería de pronto apostarle a las tecnológicas porque les ha ido muy bien, con Amazon, con Facebook, llegando a máximos históricos, o de pronto uno debería apostarle a esos sectores que están mucho más rezagados, como el financiero, de pronto algo de energía, si vemos un repunte en el petróleo, o entonces entre esas dos, entre esas dos, digamos, polos opuestos, el que le ha ido muy bien pero ya de pronto se ve caro, o de pronto los que están muy baratos, ¿cuáles para ti serían las oportunidades hacia futuro en el índice, en acciones de Estados Unidos? Sí, un slide que puede ser interesante de mirar es la página 7, a donde miramos, muchas gracias, ah, perfecto, miramos un poquito abajo de la superficie en el índice de Estados Unidos y a donde tenemos aquí los puntos negros, esto es a nivel del índice como un todo y eso estamos mirando el crecimiento de utilidad de las compañías en el Standard & Poor's, solo para mostrar una cosa, el gris era las expectativas de crecimiento de utilidad en el cierre del año, estaba esperando un año positivo, crecimiento de 10% de utilidad, ahora mirando donde las expectativas están, ya mostra una expectativa de caída de crecimiento de utilidad de 21% para el índice, hace sentido, ¿no? Estamos en una recesión, pero ahí mira la divergencia gigante entre los sectores, a la derecha tenemos los sectores extremamente golpeados este año, sector energético con caída esperada de utilidad de 100%, pero también consumo discrecional, industrial, industria, financiero, con expectativa de caída de utilidad de 40%, entonces cuando miramos la izquierda, ahí vemos quién está ok, mucho mejor en este escenario actual, que si miramos a tecnología, un crecimiento positivo todavía de earnings de 1% o salud, solo una caída pequeña de 1%, consumo básico menos 2%, entonces hace sentido el comportamiento abajo de la superficie en el mercado este año, es en línea con los fundamentos, con las compañías que están sofrendo más, siendo las que están siendo muy golpeadas por el escenario, el contexto, versus las compañías que están ganando este año, hace sentido porque son las que tienen los fundamentos más sólidos. En términos de oportunidades, seguimos viendo oportunidades en estos sectores de tecnología y salud, no solo por la cuestión actual del COVID y todo el enfoque en utilizar aún más que el normal, tecnología y salud, pero también porque son temas de largo plazo, no es el tema solo de este año de COVID, pero es para la próxima década, pero ahí no es solo mirar estas compañías que vemos, pero dentro del sector tecnológico en Estados Unidos tenemos cientos y cientos de compañías distintas, algunas que nunca escuchamos, pero que son líderes en cloud computing, en software, en AI, tecnología 5G, entonces el universo de tech en Estados Unidos es gigante. Y por fin, en su pregunta de dónde podemos buscar oportunidad en estos sectores golpeados, pero que las valuaciones sí son más interesantes, ahí deciríamos principalmente en el sector de financials, de financieros, porque no es un buen momento para bancos, ¿no? Tenemos inadimplencia de crédito, todo eso. Entonces, no es para ahorita, pero es imaginando que en los próximos años, cuando la economía se recupera y sí lo va a hacer, los bancos están sólidos y van a poder sobrevivir bien en este momento y ser líderes en el futuro. Entonces, es hacer una mezcla, ¿no? Entre los sectores golpeados por valuations y los sectores que van bien corto y largo plazo. Listo. Se está hablando de pronto de una segunda ola de contagios en Estados Unidos, debido a que la economía ha tratado de acelerar la apertura por temas de Trump y de que la economía viene muy mal y el desempleo y de las elecciones en Estados Unidos y todo este tema. ¿Tú crees que de haber una segunda ola de contagios en Estados Unidos, los mercados retrocedan de pronto todo esto que han de pronto mejorado estos últimos meses con todas las inyecciones de liquidez por parte de la FED? ¿O tú crees que de pronto la FED saldría a decir, no, fresco, es que yo estoy acá y voy a inyectar más liquidez todavía para que los mercados no se golpeen si llegase a haber una segunda ola? Sí, este es un gran riesgo y un gran tema para todos los países, ¿no? Hemos logrado en muchos países a controlar el virus ahorita, pero todavía no tenemos una vacuna ni un tratamiento muy, muy efectivo y creemos que eso va a tardar todavía un año. Entonces, en los próximos 12 meses tenemos que aprender a vivir con el virus intentando reabrir un poco, pero no demasiado. Y es algo nuevo, ¿no? No sabemos exactamente cómo se van a pasar las cosas y por eso que los mercados están en este mes de mayo caminando de lado, ¿no? Esperando, bueno, vamos a ver qué pasa, cómo se van reabriendo las cosas. Y vamos a tener que ver cuán horrible es la segunda ola, ¿no? Si es solo un poco y ahí podemos seguir con la reabertura o si es regresar a donde estábamos en marzo y ahí tenemos que cerrar todo completamente otra vez. Eso sería un riesgo muy fuerte, claro, para las expectativas económicas y de earnings. En general, esperamos un mercado un poco con cuidado todavía a largo de las próximas semanas y muy enfocado en las noticias de salud con posibles movimientos de volatilidad. Pero con todo el apoyo monetario, fiscal, a la representación del índice en Estados Unidos, nos parece ahora difícil tener otra caída de 30%, ¿no? Si tenemos volatilidad, sería más una corrección normal, lo que consideramos una caída de 10, 15%. Listo, perfecto. Súper claro como el tema de las acciones en Estados Unidos. Ahora voy a pasar de pronto al tema emergentes, que no se nos golpea mucho más acá en Colombia. Hemos visto que las acciones emergentes a nivel global han caído alrededor del 17%, que es un golpe fuerte, pero dentro de este grupo sobresale Latinoamérica, que han caído alrededor del 45% y 50%. Tú de pronto nos puedes explicar un poco más por qué este tema en Latinoamérica tan fuerte, sobre todo tan dispar, porque de menos 17 a menos 45, pues hay un diverso. Entonces, de pronto nos puedes ahondar un poco más en ese tema de los latinoamericanos tan golpeados. Sí, posiblemente primero la página 3, por favor. Porque solo un comentario en relación a emergentes como un todo, es que claro, siempre en estos momentos de miedo, de incertidumbre acerca de la trayectoria de la economía y de la utilidad, los inversionistas globales salen de los activos de más riesgo emergentes y regresan a los activos más defensivos, de protección, que acaban mucho siendo Estados Unidos. Y si vemos la saída de flujos de emergentes de este año, son estas líneas a la izquierda. La línea morada es la salida de flujos extranjeros de bonos y acciones emergentes este año, una saída de más de 100 billones dólares. Y sí, es mucho. Y si la comparamos con periodos históricos, esto es particularmente increíble, porque es mucho más de lo que habíamos visto en otros episodios de miedo, incluyendo la crisis financiera, el taper tantrum de 2013, el miedo con China. Entonces, hemos visto una salida, una busca por calidad muy severa en este episodio. Entonces, por eso también explica la severidad de la caída de monedas y de activos emergentes. Pero, ¿por qué Latinoamérica particularmente? Mismo si comparamos a otras regiones en emergentes, hemos sufrido más. Y lo vemos un poquito porque en la próxima página, parte de la explicación es este tema del petróleo, que junto con la cuestión de salud y toda la preocupación del COVID, tuvimos también una caída brutal en los precios de petróleo. Estábamos con precios internacionales a 65 dólares en enero, que cayeron a 20 dólares en abril. Entonces, una caída absolutamente brutal de petróleo. Y si miramos a la izquierda, no, tal vez primero a la derecha. Si miramos a la derecha, los países que son consumidores de petróleo, estos son los países que se benefician de esta queda en petróleo. Y muchos de ellos son en Asia o son en países desarrollados, con la excepción de Chile, nuestra región y Perú. Otros países en la región o es un factor más neutro o es un factor muy negativo. Y ahí se encuentra Colombia, ¿no? Por ser un gran exportador de petróleo. Una explicación adicional, que no es solo económico, pero de mercado también, está en la tabla a la izquierda, a donde mostramos la representación de las compañías energéticas en nuestros mercados. Si miramos, el mercado accionario es menos de 3% en Estados Unidos, entonces no les impacta mucho en acciones, versus es 9% representación en la TAM, en acciones. Y particularmente grande en Colombia, 24% el índice, sí, en Brasil, 13%. Y también un impacto para nuestros bonos soberanos, corporativos, se preocupa este link, ¿no?, con los precios de energía. En Colombia, representando 19% el índice de bonos, 15% en Brasil, 25% en México. Entonces, este tema de petróleo ayuda a explicar por qué la TAM ha sufrido, mismo dentro de un contexto emergente a donde el apetido riesgo en general ha caído. Claro, en ese sentido, entre los países que tú ves que se benefician, digamos, de esta caída del petróleo, porque son netos consumidores, que son los de la gráfica de la derecha, ¿tú crees que uno debería de pronto tratar de buscar oportunidades en esos países? ¿O tú crees que de pronto el tema del petróleo se va a recuperar y de pronto lo que uno debería apostarle es a los países más golpeados? ¿O uno cómo debería manejar ese tema en este momento? Sí, en temas de, posiblemente, empezando con nuestra expectativa para el petróleo, para el precio, hemos tenido una recuperación desde la mínima de 20 en abril para unos 35 a donde estamos ahora. No esperamos más grandes subidas en los próximos 12 meses. Ya se recuperó el precio en línea con expectativa de una recuperación lenta económica, unos cortes de producción y ya. No es exactamente el escenario de crecimiento global que causaría precios de petróleo mucho más altos de donde ya estamos. Entonces, en nuestra opinión, es todavía un momento de tener un poco de cuidado con compañías energéticas en general en todo el mundo y también en grandes exportadores de petróleo. En nuestra opinión, si pensamos en los consumidores netos de petróleo, generalmente ayudaría a estos países. El problema es que no estamos volando, no estamos manejando. Entonces, no es la ayuda que sería en tiempos normales. Entonces, es más relevante considerar otros temas. En Asia, por ejemplo, la verdad es una región que nos gusta mucho, pero menos el tema del petróleo y más, en un ejemplo de una región que ha manejado muy bien la cuestión de salud. Listo. No, buenísimo. Listo. Pasando de pronto desde el tema de renta variable y el petróleo y pronto de un tema de renta fija, hemos visto que las tasas a nivel global están muy bajas. Solamente empezando con la Reserva Federal, que la tiene entre 0 y 0.25. Ya hay bancos centrales como Suiza, como Japón, que tienen las tasas negativas. Se ha empezado a hablar de que de pronto la Fed, a pesar de que ellos lo han negado mucho, de pronto adoptar tasas negativas como lo tienen este tipo de países. Entonces, ¿tú qué piensas? ¿Tú crees que podríamos llegar a tasas negativas en Estados Unidos o crees que está muy lejos todavía de ese tema? Sí, sí. Si escuchamos los miembros de la Fed y la prensa les ha preguntado mucho en los últimos 10 días, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Se van a poner tasas negativas en Estados Unidos también? El Chair Powell y los otros miembros de la Fed han dicho de una manera bien fuerte que no. Bueno, sí. No estamos considerando, a menos ahorita, ¿no? Siempre dicen ahorita no, ahorita no. Sí, por ahora. Por ahora, por ahora. Y un poco la preocupación de la Fed es que primero el sector financiero en Estados Unidos es muy importante y tasas negativas no es nada bueno para bancos. Número dos, la industria de money markets, ¿no? De cash en Estados Unidos es gigante, ¿no? Todos los países en el mundo tienen dólares. Imagina todos teniendo que lidiar con tasas negativas. Sí. Es un problema mucho más grande que para Japón, por ejemplo, ¿no? Claro. Y por fin ellos y nosotros no estamos convencidos de que tasas negativas han ayudado en nada, ¿no? ¿Dónde está la inflación en Europa? ¿Dónde está la inflación en Japón? Entonces, causa más daños que beneficios. Y la verdad es que la Fed todavía tiene muchas herramientas. Las tasas están a cero, pero ellos siguen haciendo muchas compras de bonos, de treasuries, de bonos, de deuda atrelada de hipotecas, los mortgage-backed securities. Han creado también toda una lista de nuevos programas de compras, por ejemplo, de bonos corporativos, de ayuda directa a compañías medianas y chiquitas. Entonces, hay muchas herramientas. No hay la necesidad de utilizar tasas negativas en el momento. Listo. Nosotros en Correores creemos que el tema de los emergentes, digamos, están muy golpeados por toda la salida de flujos que ya acabas de mostrar. Pero nosotros creemos que también a futuro, escogiendo los emergentes y los sectores, creo que con las tasas tan bajas a nivel global, donde vemos tasas negativas soberanas en Europa hasta 10 años, que claramente para un inversionista, persona natural, no tiene ningún sentido de pronto invertir en este tipo de activos. creemos que en los emergentes que han manejado bien sus políticas, como lo decías, hacia emergente de pronto, ¿crees que deberían volver los flujos, como lo vimos en abril de pronto, que se volvieron un poco, no en la magnitud que salieron en marzo, pero se empezó a ver una vuelta de los flujos buscando rentabilidades atractivas, porque en el mundo cada vez conseguir rentabilidades, por lo menos positivas, va a ser más complicado. Entonces yo creería que en los emergentes debe haber una gran oportunidad, sobre todo de pronto cuando se empiece a hablar de una vacuna o de pronto de un remedio más paliativo. ¿Tú qué crees de ese tema? Vamos a llegar en este punto, vamos a llegar en el punto a donde los inversionistas regresan a tener confianza y regresan con sus flujos para países emergentes, buscando, como dijiste, la rentabilidad. El problema es que todavía no llegamos a este punto. Todavía tenemos muy poca visibilidad acerca del formato de la recuperación en los próximos 12 meses y los inversionistas tienen un poco de preocupación con relación a cuántos downgrades vamos a ver, en países emergentes, que defaults son posibles en algunas compañías o algunos mercados, claro, más chiquitos, ¿no? En emergentes. Entonces están esperando pasar esta ola primero antes de sentir más confortable a regresar a activos de alto riesgo, que son los activos emergentes. Pero sí va a llegar este momento, ¿no? Y si miramos a dónde los flujos sí están regresando, como dijiste, son para compañías emergentes y soberanos emergentes de alta, alta calidad, ¿no? De rating investment grade, a donde sus posiciones son increíblemente sólidas, no hay problema. Y muchos de ellos, bueno, son en Asia, pero hay ejemplos de interés en nuestra región también. Perú ha salido como la estrella en este momento. Hemos visto mucho interés, específicamente en la TAM, por deuda de Perú. Listo. Siguiendo con ese tema de Latinoamérica, de pronto, de Perú y eso, vemos que en Latinoamérica, al igual que en las acciones, también los bonos, digamos, que se han golpeado mucho. Yo creo que mucho está descontando las bajadas de calificación que hemos visto, las calificadoras moviéndose. Claramente, todos los países se les va a crecer el endeudamiento, se les van a reducir los ingresos, sobre todo en el caso de Colombia, por el tema de petróleo que ya has comentado. Y pues claramente los déficits fiscales se van a deteriorar y todo este tema. Entonces, ¿tú crees que en el tema de los grados de inversión de Latinoamérica, de los que tenemos grado de inversión, puede haber alguno en riesgo, de pronto, de perder esta calificación y de pronto entrar a high yield, como lo ves en algunos de los países latinoamericanos? Sí, pienso que las agencias de rating están esperando dos cosas. Primero, más visibilidad en términos del formato de recuperación de las economías de la TAM. Y particularmente en la TAM hay poca visibilidad porque muchos de nosotros no hemos controlado el COVID todavía. Entonces, es un poquito aún más difícil de ver cuándo vamos a empezar la recuperación y con qué ritmo. Y número dos, en nuestra opinión, las agencias de rating comprenden que la deuda va a aumentar en este momento. Sí, y es necesario. Pero, ¿qué pasa en 2021 o 2022? Va a ser muy importante también ver qué países siguen se comprometiendo mucho con el tema de responsabilidad fiscal versus qué países ahí ya entran en una ola de gastos más grandes en el futuro. Entonces, ahí va a depender mucho país por país. Nos preocupamos en la región más con México y Brasil versus Colombia, Perú y Chile. Ahí lo vemos en una posición mucho mejor. Listo. Hablando del tema del COVID, ahora de pronto que ya no nos vamos a meter mucho en ese tema, pero sí me gustaría hablar del tema de Brasil que se les ha desbordado un poco. Ya van 18 mil muertos, ya es el tercer país del mundo más afectado por este virus. Mucho en parte por la política muy laxa de pronto del presidente al principio de menospreciar el virus y decir que era una gripita. Pero bueno, el caso es que Brasil, digamos que es tan importante en la región que cualquier cosa que le pase a Brasil, digamos que nos afecta en general al resto de países vecinos. Ustedes que están viendo en la economía brasilera. Sí, y un poco el problema, ¿no? Cuando tenemos estos ejemplos, es que inversionistas que no conocen muy bien, ¿no? La región dice, ah, la TAM, no están controlando en nada, ¿no? Nosotros sabemos que hay grande distinción, grande, ¿no? Yo escucho de ustedes cuán severa ha sido la cuarentena en Colombia. Uy, duro. Dura. En Perú, sabemos que Chile está haciendo muchos test, muchas pruebas y lidando mucho mejor. El problema es Brasil y México que están sirviendo un poco como un ejemplo de dos países que no están manejando la cuestión de salud muy bien. Y lo tenemos en la página 5. Porque para mí es muy interesante de recordar que es la primera vez en el mundo que todos estamos hablando de la misma cosa. No importa si estás en India, en Colombia, en Francia, en Japón, estamos hablando del COVID. Pero la verdad es que hemos implementado políticas de salud pública muy distintas y con resultados distintos. Entonces, no es posible, ¿no? Decir que todos estamos portando de la misma manera. Una manera de lo ver es en esta página donde tenemos la tasa de mortalidad a la izquierda de cada país, el crecimiento de los casos nuevos aquí abajo y el tamaño de la burbuja es el percentual de la población infectada. Y el mundo está aquí, aquí a donde se cruzan las líneas. Los países que están bien abajo a la izquierda son los países ejemplos muy, muy positivos que han lidiado muy bien con el virus. Y muchos de ellos son en Asia, ¿no? Taiwán, Corea, Japón, China, después de empezar, difícil. Por eso que mencionamos oportunidades en Asia. Otro ejemplo, Europa, muy mal, ¿no? Con tasas de mortalidad de 12% porcentual de la población muy grande infectada. Pero, afortunadamente, ahora ya está más abajo del control. Estados Unidos es un poco una mezcla de Asia, Europa, está haciendo un poco su propia cosa. Y ahí a la derecha vemos algunos emergentes, ¿no? Y ahí está México y Brasil. Con tasas de mortalidad altas, arriba del promedio, todavía con un crecimiento de más de 45, 50% del virus a cada semana. Y esos son solo los casos confirmados. Porque la verdad es que Brasil y México no están haciendo prueba. Entonces, el número de verdad es mucho superior a eso. ¿Y por qué? Exactamente como mencionaste. Porque tanto Brasil como México no colocaron medidas muy severas de restricciones de actividad. Todo depende del estado, a dónde estás. Todas las decisiones son tomadas a nivel local. Y las personas no respetan estas restricciones. Entonces, ejemplo, en Brasil, mis amigos, mi familia que yo tengo en Brasil todavía, tienen fiestas en sus casas, salen para la casa de playa en el fin de semana. Entonces, no es nada la misma cosa que ustedes están haciendo ahí en Colombia. Y es desafortunadamente, ¿no? Porque es mejor controlar temprano la situación, tanto por la cuestión de salud, cuánto, porque ahí ya empezamos la recuperación, ¿no? Mientras, si quedamos en este tema de vamos, no vamos, ahí el problema se alarga, ¿no? Y la recuperación es también más lenta. Entonces, en este momento nos preocupa México y Brasil en la región, Rusia como un otro ejemplo grande, y hay India y Sudáfrica también. Perfecto. O sea que entonces, lo que vamos a ver de aquí a futuro es que si estas dos economías que son las más representativas de Latinoamérica no se ponen las pilas en cuanto al tema del confinamiento y a tratar de frenar el virus, la región debería verse muy golpeada, pues porque claramente esos dos mayores exponentes van a estar mucho más afectados a futuro que de pronto los que estamos cuidándonos juiciosamente, como lo decías ahora. Entonces, entonces tú ves en ese marco del tema latinoamericano, tú ves que de pronto hacia futuro Latinoamérica desde afuera los flujos se demoren de pronto en llegar un poco más de los prontos inversionistas que de pronto no conocen Latinoamérica como tal, sino de pronto están en Europa o en Asia, el flujo a Latinoamérica se va a demorar un poco más. Veo yo según lo que estás comentando. Sí, sí. Y los inversionistas que conocen bien, ahí claro, hacen la diferenciación, pero si yo soy un americano, un europeo y yo pienso en emergentes, hoy en día se pensa mucho más en Asia, es la verdad, ¿no? Claro. Tanto por cómo están lidiando un poco más rápido con el virus, pero también por oportunidad de crecimiento y el tamaño de sus mercados que están creciendo muchísimo, ¿no? Entonces, nosotros también buscamos muchísima oportunidad, tanto corto como mediano o largo plazo, principalmente en renta variable, lo buscamos mucho más en China, en India, es a donde tenemos el crecimiento mucho superior de lo que podemos encontrar en países desarrollados. Listo, perfecto. Claro, en Latinoamérica, ahora me gustaría pasar un poco a Estados Unidos, renta fija, y hemos visto que ha habido un mayor apetito por activos de deuda high yield o de deuda de alto rendimiento últimamente, pero nosotros digamos que tenemos una duda y es las tasas de quiebra o las tasas de default en este espectro de la deuda como las están viendo, porque yo creo que hay sectores muy afectados, claramente lo que hemos visto, aerolíneas, hoteles, todo el tema del turismo, todo eso se ha visto muy afectado, y no sé hasta, como no sabemos hasta cuándo va a durar esto, no sabemos en verdad cuántas empresas puedan hacer default o puedan entrar en quiebra. Ustedes, ¿qué están viendo de estas tasas? Sí, y hemos visto en los mercados de high yield en el mes de abril un aumento muy grande en las tasas de quiebre a niveles que no víamos desde 2009. 40% de estos defaults fueron en el sector energético, son las compañías chiquitas de shale oil en los Estados Unidos, a donde necesitan precios a 45, 50 dólares para ser rentables, y los otros 60% fueron compañías de retail que ya no iban muy bien porque no se tenían adaptado a la presencia online y ya estaban sufriendo mismo antes, ¿no? Y ahora con el cierre de tiendas se están en una posición aún peor, ¿no? ahorita las tasas de quiebre están a 4.7%, creemos que no es el fin, ¿no? Porque mencionaste otros sectores también que están siendo golpeados, todo de viajes, turismo, entretenimiento, entonces creemos que las tasas de quiebre todavía van a subir más en los próximos meses, llegar más a 8, 10%. La mensaje nosotros para Jairo es similar a deuda emergente, que es vamos a ver problemas en el futuro, tenemos que tener mucho cuidado, no colocaríamos una sobreponderación todavía ahorita, pero sí hay oportunidades si miramos la de más, más, más alta calidad en sectores que no están siendo tan afectados, ahí sí es interesante porque los precios están mucho más interesantes y tenemos la posibilidad de estas compañías sobrevivir en el próximo año difícil. Claro, listo, súper claro, entonces pasando un poco a investment grade en americano, ustedes, ¿cuál es la posición de ustedes? Porque también con las tasas tan bajas y ahora con una FED que habla que no va a mover las tasas de ahí hasta que vuelva a haber inflación, hasta que la economía vuelva a mostrar signos de recuperación, pues van a pasar varios años, creería yo, también vamos a ver tasas en investment grade muy bajas que de pronto pues uno pensaría que para el inversionista personal natural pues de pronto mejor estar como en la parte baja de investment grade o en la parte alta de high yield según lo que comentas, porque pues claramente tesoros a 10 años rentando el 0.60, el 0.70, no sé, hasta dónde puedan llegar, de pronto no hace tanto no hace tanto sentido y por eso era que hablaba un poco el tema de pronto de la búsqueda de rentabilidades atractivas en high yield americano o en emergente, entonces, ¿cuál es su view de investment grade? O sea, ¿se va a quedar ahí o de pronto tiene un espacio de valorización mayor? Sí, investment grade nos gusta muchísimo más que high yield en Estados Unidos por algunos factores, uno, bueno, la probabilidad de quiebre es cero, históricamente no lo vemos en compañías de investment grade, es mucho más un riesgo de downgrade, número dos, hay un apoyo mucho más fuerte de la Fed comprando bonos, principalmente investment grade, los bonos high yield, que compran, son solo las compañías que eran investment grade y ahí caen para high yield, y número tres, porque son tipos de crédito menos volátiles, ¿no? en el corto plazo, y la verdad es que entrando en este año el spread de investment grade a unos 100 puntos base, muy bajo, muy caro, ahora está a 200 puntos base, entonces, ha caído un poco desde el 3 de marzo, pero todavía las valoraciones son mucho más interesantes, y quería mostrarles unos slides que es la página 9 para explicar un poquito cómo pensamos en renta fija, siempre intentamos hacer una mezcla entre rentabilidad y protección, y aquí mostramos los tipos distintos de renta fija globales, mostramos su rentabilidad, su yield a la izquierda, y aquí abajo su correlación con equities, y vemos aquí arriba, son los tipos de renta fija con un yield mucho más alto, pero viene con una volatilidad o una correlación muy alta con equities, por eso que cuando vemos equities y acciones cayendo, vemos los precios de esos bonos cayendo también, mientras el tipo de renta fija aquí abajo a la izquierda, el cupón es horrible, de treasuries, de deuda investment grade, pero vienen con una correlación negativa con el mercado de acciones, entonces este año el mejor activo son treasuries, con un retorno positivo de 9%, entonces así intentamos hacer una mezcla entre la rentabilidad del cupón, pero que viene con riesgo, y la protección de renta fija más defensiva, y en este momento todavía un poco incierto, estamos todavía favoreciendo un poquito más la protección, la renta fija más defensiva, esperando un momento un poquito más de visibilidad para aumentar mucho más cosas como deuda emergente y high yield. Listo, muchas gracias, yo creo que lo que voy a hacer ahora es leer unas preguntas del público de las que mandaron, entonces, la primera es como, pues que es de las que más se repite, que es el tema de las monedas, ¿qué ven ustedes en las monedas emergentes en el corto plazo y específicamente en el peso colombiano? Sí, en el corto plazo, y si imaginamos corto plazo en los próximos meses, nosotros creemos que todavía, bueno, mencionamos, hay poca visibilidad acerca de la recuperación económica, tenemos un riesgo de una segunda ola de infección, tenemos todavía un apetido riesgo bajo de inversionistas globales, eso todavía es un ambiente a donde el dólar debe seguir fuerte, ¿no? No se fortaleciendo mucho más, porque mucho de eso se pasó en el momento más de pánico, pero se manteniendo fuerte, frente a monedas emergentes, algunas monedas desarrolladas también. Pero ahí si miramos más adelante, miramos 2021, 2022, ahí esperamos, claro, una recuperación económica, ahí los flujos van a regresar, ahí el dólar debería se depreciar, frente a muchas monedas, porque ya es una moneda increíblemente cara. Con relación al peso colombiano, claro, la correlación es muy fuerte, ¿no? Con, hay la cuestión externa del dólar, pero también la correlación es muy fuerte con los precios de petróleo. Entonces, fue muy bueno de tener esta recuperación en petróleo, ha ayudado, ¿no? Un poco el peso colombiano las últimas semanas, pero si nosotros somos de la visión de que los precios ya están llegando a un techo aquí de petróleo, es un escenario donde el peso colombiano no se aprecia muchísimo más en el corto plazo, no sé si mantiene más en estos niveles. Ustedes, no sé cómo ven. Sí, vemos muy parecido a tu view, vemos que si el petróleo de pronto no va a subir mucho más y de pronto el tema de los flujos emergentes también se va a demorar por el tema del virus, que de pronto México y Brasil, lo que hablábamos, México y Brasil se vean muy afectados, pues el potencial de valorización también del peso, pues digamos que no, tampoco es un montón, pero pues sí vemos de pronto una recuperación ya que Colombia es de las economías que de pronto menos se va a ver afectada en la región en cuanto a la caída del PIB este año, entonces de pronto eso hace que los inversionistas de afuera que de pronto puedan escoger los países que quieran puedan volver a Colombia que de pronto es de los menos golpeados como te comentaba. Hay otra pregunta, Gabriela, que me parece chévere porque se repite también el sector inmobiliar en Estados Unidos, sobre todo de oficinas. Hemos visto empresas como Twitter, como Facebook que han hablado de que la gente pueda trabajar desde su casa indefinidamente, Facebook salió a decir que entre 5 y 10 años el 50% de su plantilla podría trabajar desde la casa, creo que este nuevo escenario mundial nos ha dado la posibilidad a muchos de trabajar desde la casa cuando, por ejemplo, en nuestro caso era impensable de pronto que todos no trabajaran de la casa en un sector como este nos ha dado las oportunidades. Entonces, la pregunta es el sector inmobiliario de la parte de oficinas en Estados Unidos, ¿cómo lo ves? Porque de pronto la demanda eventualmente va a empezar a reducirse porque la empresa por reducir costos pues mejor trabaja en su casa y no tengo un espacio muy caro de arriendo cuando puede hacer lo mismo desde su casa. Entonces, no sé qué están viendo ustedes ahí. Sí, interesante. Tenemos un equipo gigante que invierten en real estate y eso en activos reales, ¿no? En edificios. Ellos nos contan que hay grandes distinciones entre tipo de real estate a donde hay mucho stress ahorita, mucha preocupación con falta de pagos y todo eso es en el sector de real estate retail. Si imaginamos todos los shoppings, las tiendas que no están funcionando. ahí hay stress, ¿no? Ellos ven todavía el sector de real estate más de oficinas, ese tipo más comercial, lo ven ok, no están viendo grandes movimientos todavía, ¿no? Entonces, es una de estas cuestiones del mundo COVID que vamos a tener que ver, ¿no? que cambia de verdad o que no, pero todavía no ven grandes cambios ahorita, ahorita. El sector de real estate que ven como mejor, como con más apoyo, es el real estate residencial, porque los hogares están entrando en esta situación con una posición de apalancamiento muy bajo, hay mucho apoyo fiscal, las tasas están bajas, entonces, hay como toda una diferenciación abajo de la superficie en términos de real estate que es interesante. Listo, perfecto, súper claro, y la última pregunta que es muy importante, nosotros siempre vendemos este tipo de inversiones internacionales a los portafolios de los clientes acá en Colombia como una forma de diversificar, o sea, no debería tener todo en Colombia, siempre debería tener una parte de su portafolio en una moneda fuerte, y ahorita en estos casos pues toma más relevancia cuando el peso se deprecia tanto, o cuando las monedas emergentes se deprecian tanto, pues tener inversiones en moneda fuerte, en dólar, pues digamos que es muy aconsejable o mucho más rentable, no sé, la pregunta básica es ¿por qué invertir afuera? Si te preguntaran a ti, ¿tú qué dirías? Yo diría que hay tantas razones de por qué invertir afuera, parte es como mencionaste la diversificación, ¿no? En momentos de estrés como este año se ha mostrado que funciona mucho tener una moneda fuerte que ayuda muchísimo a hacer un contrapeso a las caídas en mercados locales, pero mismo en tiempos normales ayuda con la diversificación, ¿no? Porque los activos colombianos van a se movimentar en base en temas de Colombia, en temas del precio de petróleo, pero acciones en Estados Unidos se van a movimentar por temas completamente distintos, ¿no? Entonces, la diversificación funciona no solo para momentos de estrés, pero para siempre. Segunda razón, en mi opinión, no es solo para buscar diversificación, como buscar rentabilidad, oportunidad. Y aquí hablando de algunos temas grandes de la última década a la próxima década que no tenemos mucho acceso localmente. tecnología, el tema de health care, de salud, el tema del crecimiento en Asia emergente, eso tenemos que buscarlo en otros mercados, ¿no? Asia, Estados Unidos, Europa. Y por fin, una tercera razón es que ayuda también a adicionar mercados que son un poco más defensivos, ¿no? Ayuda a bajar la volatilidad de la cartera a Estados Unidos, como hemos hablado, ¿no? Puede sofrer, pero en términos relativos, menos. Entonces, tres razones, diversificación, disminuir volatilidad y buscar oportunidad en grandes temas estructurales de la próxima década. No, pues, súper claro todo. Muchas gracias, Gabriela, por acompañarnos, la verdad, muy, muy claras las explicaciones, muy bueno tenerte como siempre, muchas gracias por tu tiempo. Gracias a ti, Lucas. Muchas gracias. Gracias a Corredores y gracias a ustedes. Listo, ¿no? Y a nuestros clientes y asistentes al streaming, pues, cualquier información adicional que necesiten sobre inversiones internacionales, pueden comunicarse con su asesor de inversión o ingresar a la página de Vienda a Corredores. Muchas gracias a todos por la asistencia y espero les haya sido de mucha utilidad el streaming de hoy. Hasta luego. Chao. 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 Chao.